Voy a charlar un poquito con ella. Buenas noches, Fernanda. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, muy bien. Bueno, efectivamente es así. Hace algunas horas les ha llegado, o en el día de ayer les ha llegado la notificación. Sí, ayer nos llegó la notificación por la cual se revoca el sobresaimiento, como decías vos, que se había dictado el año pasado por el juez de garantías que intervenía. Nosotras, como particulares damnificadas, habíamos adelantado esta apelación porque consideramos y considerábamos en ese momento que la cantidad de pruebas que se habían producido y la contundencia que éstas tenían daban lugar a que la posibilidad de que esta causa se elevara a juicio y en ese ámbito se dirimiera los hechos que se estaban investigando. Y ayer, bueno, la Cámara nos notificó que hizo lugar a nuestro planteo y como decías vos recién, una vez que esta resolución quede firme, es decir, que la defensa no interponga ningún tipo de recurso, es ahí donde se va a disponer formalmente la elevación a juicio. Bueno, esto abre una puerta y una esperanza grande, ¿no?, en este proceso y en este camino que vienen llevando ya hace tanto tiempo. Sí, por supuesto. A ver, como vos decías, esta es una denuncia que se hace en el año 2020 en pleno proceso de pandemia. Son tres años de llevar adelante el proceso para las víctimas, digo, el sostenimiento de estas situaciones con todo lo que esto implica. Y el año pasado, luego de haberse imputado por estos delitos a Néstor Pinta, que la misma fiscalía solicite sobre el seguimiento fue no solamente para quienes pudieron realizar esta denuncia, sino para el resto de las víctimas que existen. Fue un golpe muy fuerte. El proceso judicial claramente es una manera de reparación simbólica para las víctimas y una institucionalidad fuerte y que responda con perspectiva de género, desde una mirada de los derechos humanos, creo que es lo que las víctimas necesitan y no, en ese momento, bueno, se sintieron muy disconformes con esa resolución, pero por sobre todas las cosas no escuchadas y no validadas en su relato. Y creo que, bueno, la resolución de ayer lo que viene es a poner en contexto lo que realmente sucedió y, bueno, es más allá del paso jurídico y procesal en particular, es un abrazo y una validación a cada una de esas mujeres. Claro, bueno, justamente en la jornada de ayer hablábamos, ¿no?, de la necesidad de que haya una reforma judicial feminista, ¿no? Hay una campaña que se estará lanzando y esto, lo que sucedió el año pasado, este sobreseguimiento es un ejemplo más, ¿no?, de esta necesidad de que haya un cambio rotundo, ¿no?, en el abordaje, en el acompañamiento y en cómo se llevan adelante estas situaciones. Sí, claramente, creo que es indispensable una reforma judicial feminista con una mirada de perspectiva de género, de derechos humanos, de entender que hay situaciones que lamentablemente suceden mucho más de lo que la mayoría de la gente puede creer o pensar y que esto se da por situaciones, digamos, históricas de desigualdades y de situaciones culturales que se han ido avalando y que si bien se ha avanzado muchísimo en los derechos de niñas, adolescentes, mujeres y disidencias, creo que queda un camino muy largo por recorrer y es imperioso que desde el Poder Judicial, con todo lo que esto implica, no solamente se garantice un acceso sencillo y rápido a la justicia, sino que también las respuestas y el proceso que se dé, que sean el marco de estas características, pensemos que atravesar más de tres años en un proceso en el cual las víctimas son las que tienen que concurrir a declarar cuando se la citan, a entrevistas psicológicas, a pericias y a todo otro tipo de requerimiento judicial, es lo que, digamos, no solamente que por un lado permite el avance de una causa penal, pero es revictimizaciones y desgastes hacia quienes dan noticia al Estado de lo que está pasando. Y con este tipo de resoluciones, pero también recordemos y no dejemos de tener en cuenta, porque no es un dato menor, la escuela de canotaje de la localidad de Patagones sigue llevando el nombre de Néstor Pinta, con lo que esto implica violentando absolutamente todos los derechos de cualquiera de las mujeres que haya sido vulnerada en esta situación. Creo que empezar a entender que desde el Estado no se puede avalar ningún tipo de violencia, sea simbólica, física, sexual, económica, creo que tenemos que empezar a repensar estas situaciones y actuar en consecuencia y claramente queda, con este tipo de acciones, queda sentado quien está de cada lado ante estos hechos, pero no podemos seguir esperando y permitiendo que el Estado continúe vulnerando derechos de niñas, jóvenes y mujeres. Fernanda, ayer hablábamos, bueno, justamente al respecto de la reforma judicial feminista, también lo que tiene que ver la ley Micaela, ¿no? Que es una ley que se sancionó, se aplicó, pero muchas veces esa formación que ha buscado transversalizar en los tres poderes del Estado la perspectiva de género, no se termina de visualizar en lo que son los fallos. Exacto, en lo que es la justicia, que es lo que más conozco por mi desarrollo laboral, creo que se han, al menos en la mayoría de los casos, digamos, convertido en una formalidad, un curso o una capacitación o una charla y creo que poder entender lo que significa la perspectiva de género como, digamos, como situación y como categoría de análisis en la totalidad de las situaciones, como esto que vos decías, que es transversal, que se da aún cuando no lo hemos tenido naturalizado o internalizado en nuestra vida, cuando se cruza con cuestiones de clase el género, digo, es empezar a rever y a cuestionar y a también hacernos cargos y darnos cuenta que hasta no hace tanto tiempo o razonábamos de una manera o en el caso de jueces dictábamos fallos de una determinada manera que no es que hoy está mal, siempre lo estuvo, pero la cultura, la sociedad, el sistema nos permitía sostener que eso no estaba mal, me explico, entonces creo que las víctimas requieren este tipo de esfuerzo y de capacitaciones por parte de todo tipo de efector, sea de la justicia, de la salud, y que esto no se convierta en un formalismo, bueno, hice una capacitación, no, entender qué es lo que es del género, terminar con estas falsas ideas de, bueno, machismo versus feminismo, las cuestiones de género son solamente para las mujeres, empezar a hablar de que la resistencia que tienen todo este tipo de cuestiones tienen de la mano de que quienes detentaron los privilegios históricamente no están dispuestos a perderlos, entonces es ahí donde empieza a colisionar y donde claramente siempre son mujeres, niñas, adolescentes, disidencias, quienes tienen la mayor posibilidad de ser vulneradas en sus derechos y es por eso, digamos, que todo esto se sucede. Bueno, Fernanda, recién decías que ahora, bueno, viene otro proceso, tienen la posibilidad, obviamente, desde la defensa de apelar, más o menos, ¿cómo son los tiempos, no? Una vez que está notificada tanto el abogado como el señor Pinta, a partir de ahí son siete días corridos en los cuales ellos tienen que manifestar su intención de apelar, luego tienen 13 días más para presentar los fundamentos y ese recurso tramita por ante la casación de la provincia de Buenos Aires. Así que en estos próximos días vamos a estar en conocimiento de si van a apelar esta resolución o directamente se irá a la cuestión administrativa de lo que es la elevación a juicio. ¿Y el tiempo para la elevación a juicio en el caso de que suceda? Si esto, esta resolución queda firme, es, digamos, se remite al juzgado de garantías originario y ahí se, digamos, son cuestiones previas engorrosas desde lo práctico, pero se vuelve a otra repartición donde sortean el tribunal que va a entender y ahí ya empieza formalmente la etapa de ofrecimientos de pruebas, recusaciones, excusaciones y fijar la fecha del debate oral. ¿Podría ser dentro de este año? Si sucede. Si esta resolución no es apelada, todo esto que yo estaba comentando recién, sí. Bien. Bueno, Fernanda, queremos agradecerte muchísimo por estos minutos y estaremos en contacto, obviamente, para ver, bueno, de qué manera continúan en este plazo y en estos días con, bueno, en la apelación y, bueno, de existir la posibilidad que este año se llegue finalmente a esta instancia. No, muchísimas gracias a ustedes por siempre darnos un espacio para poder hablar y visibilizar estas cuestiones de tanta importancia. Muchas gracias. Buenas noches. No, por favor, hasta luego.